El burlador de mujeres por excelencia Don Juan se reúne con su amigo Luis para medir quién ha sido el más patán y el que ha tenido la mejor suerte. Esta nueva versión del clásico de José Zorrilla regresa dirigida por Juan José Tagle. Es la primera retrospectiva en América Latina del colectivo canadiense General Idea, que fue pionero en tratar temas de sexualidad y crear piezas con una fuerte crítica social y visualizar temas como el VIH. Arca y Coco Lab presentan esta exposición que tiene a la Ciudad de México como protagonista y que exhibirá el trabajo de artistas visuales con instalaciones impresionantes. Tupac Martir, Iván Abreu, Pablo y María y Paolo Montiel. Exposición imperdible Para su cuarta edición, el festival Bestia y Aural suman fuerzas para atraer a la legendaria banda Godflesh y a Lee Ronaldo de Sonic Youth, Mike Rivard y Kenny Gohowski para musicalizar cortometrajes restaurados de Georges Méliès. Por octava ocasión llega el Cutout Fest para celebrar la animación y el arte digital. La nueva edición del festival presentará 272 trabajos provenientes de 46 nacionalidades como parte de la selección oficial. Este festival que celebra la recuperación de espacios públicos en Guadalajara contará con un pabellón gastronómico, un área de picnic y conciertos de los Master Plus y la única internacional Sonora Santanera. La reunión editorial más importante de Iberoamérica traerá por nueve días a editoriales de todo el mundo. América Latina es el invitado de honor y vendrán importantes escritores de la región como Laura Restrepo, Andrés Neumann y Elmer Mendoza. El mundo de Harry Potter regresa a las pantallas grandes con esta película que te llevará al universo mágico pero en el Nueva York de los años 20. Conocerás la historia del mago y zoologo Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne. Prepárate para escuchar por última vez, repito, última vez en vivo los himnos rockeros de la legendaria banda de Ozzy Osbourne en el tour The End. Resonarán como nunca antes los temas Paranoid, Warpigs y Iron Man. El festival más esperado del año vendrá con las presentaciones de Pet Shop Boys, The Killers, Super Furry Animals, Suede, Courtney Barnett y Grimes. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.